Cauca, territorio de paz. Nosotros lo que estamos buscando es alternativas forrajeras que sean viables para la zona, que toleren suelos pobres, que sean ricas nutricionalmente y que el ganado de la zona pueda tener un sustento para la época seca, que acá es muy prolongada y muy severa. Entonces estamos tratando de evaluar diferentes especies forrajeras, foráneas, otras ya existentes en la región, para llevar a encontrar las especies o la combinación de especies más apta para la producción ganadera del patía. Es un trabajo en el que llevamos ya 10 años en esta labor con el apoyo de la comunidad y que en este momento estamos contando con el convenio con la gubernación del Cauca y es que nos ha permitido adelantar los trabajos un poco más amplios en la razón en que no solo estamos trabajando los forrajes, sino que también estamos trabajando el uso deficiente del agua por los forrajes, el uso de forrajes como bioremediadores, estamos trabajando cosechas de agua, que es una cosa muy importante en la zona, no existe muchos sistemas de cosecha de agua y valorados, estamos trabajando la parte de emisión de gases de efecto invernadero, estamos trabajando la parte de encadenamiento productivo de la cadena cárnica y ya la parte de evaluación de germoplasma que es como el centro de todo el asunto. Hacemos labores geográficamente desde Mercaderes, la parte sur de Mercaderes hasta el Patía, la parte norte del Patía, tomando todo lo que es el Valle del Patía y la Meseta de Mercaderes. La investigación es cuantificar los beneficiarios, porque hay beneficiados directos, beneficiados indirectos, hay personas que apropian la tecnología, hay personas que se informan de la tecnología a través de los días de campo. directamente se está beneficiando a los socios de Cuadro Usuarios, que son alrededor de 80, a los socios de Azogamer, que son 70, se tiene las Madres Cabezas de Familia acá en el Patía, donde están alrededor de 60 Madres Cabezas de Familia, y las mujeres ambientalistas del Estrecho, que son alrededor de 30, pero también se está trabajando en colegios y en escuelas. Cauca, territorio de paz.